Este sábado, día 11 de marzo, la Diputación nos ofreció al Ayuntamiento de Linares el organizar un acto, un evento de Gusta Jaén dentro de las actividades que estamos organizando con el aniversario de la marca de Gusta Jaén. Por eso nos acompaña hoy aquí el diputado Pedro Bruno de la Diputación de Jaén, a los que tenemos que agradecer, como no puede ser de otra manera, el que estén hoy aquí en Linares para presentar este acto y que hayan pensado en Linares para crear este evento, un evento que va a ser importante, bastante importante, que ahora pasará a detallar un poquito más en qué va a consistir. El Ayuntamiento de Linares lo que hemos hecho ha sido abrir las puertas a la Diputación para que se dé a conocer de Gusta en nuestra ciudad de una manera mucho más… Ya tuvimos unos meses, hace unos meses atrás ya tuvimos un evento de Gusta Jaén en Linares y fue un éxito dentro de que fue un evento pequeñito y en este caso lo que se proponía a nuestra ciudad era una manera de poner en valor todos los productos que tiene que dar en nuestra tierra en la provincia de Jaén, que son muchos y además de una manera muy variada. Y así es como van a venir a Linares para mostrar a la ciudadanía de Linares y de la comarca pues todo lo que de Gusta puede ofrecer. Todo esto va a ir acompañado de una serie de actividades que el Ayuntamiento también ha colaborado con la Diputación y que vamos a hacer que sea una jornada, este 11 de marzo, una jornada pues bastante atractiva para que la gente vaya y la acompañe. De hecho, aquí, desde esta sala de prensa del Ayuntamiento, quiero hacer un llamamiento a la gente de Linares y de la comarca para que vengan el día 11 y acudan a este evento, que va a ser un evento bastante interesante, con dinamización, con música en directo, como no pueda ser de otra manera, y un evento que va a ser muy atractivo. Precisamente al Ayuntamiento de Linares y a su equipo de gobierno, bueno, pues la facilidad y la predisposición que últimamente nos están mostrando el Ayuntamiento para realizar eventos. Lo comentaba Javier, hace unos meses teníamos un mercado de Gusta Jaén y presentamos hoy ese mercado local que con motivo del décimo aniversario que se cumple este año de la marca de Gusta Jaén estamos llevando a cabo en diferentes ciudades de la provincia. Una iniciativa, la de Gusta Jaén, que es una marca colectiva, como le decía, puso en marcha la Diputación Provincial de Jaén hace ya 10 años para promocionar los productos agroalimentarios de nuestra provincia. En definitiva, una marca que está generando riqueza y que está generando empleo en nuestro territorio. Y una marca que surgió con el objetivo, como digo, de promocionar esos productos, de incrementar el consumo, de apoyar su comercialización y de consolidar y generar empleo en el medio rural. Para ello, estamos haciendo mercados locales, muestras provinciales, asistiendo a todas las ferias agroalimentarias, tanto nacionales como internacionales. Estamos haciendo formación también para las diferentes empresas, campañas de promoción o actividades. También en los colegios, con un programa de Gusta Jaén en tu colegio, con el que pretendemos también concienciar a los más pequeños de la importancia de una alimentación saludable y de una alimentación con productos de nuestra provincia. Pero además, como digo, se cumple este año el décimo aniversario de esa marca de Gusta Jaén. Y además de todas esas actividades que hacemos normalmente, pues estamos llevando a cabo este tipo de mercados que ahora vamos a presentar aquí en la ciudad de Linares. Además de poder promocionar esos productos, de poder degustarlos y de poder comprarlos por parte de la ciudadanía, habrá cata y otras actividades que ahora pasaremos a desarrollar. También estamos llevando a cabo encuentros entre productores, comercios y restaurantes para conseguir esa simbiosis, esa sintonía y que tanto unos como otros puedan estar en contacto. Estamos también celebrando las cuartas jornadas gastronómicas, que precisamente estamos dentro de ellas, del 1 al 19 de marzo. Vamos a poner también en marcha un pasaporte de fidelización para visitar todos los restaurantes de Gusta Jaén, esos 35 restaurantes que están adheridos ya también a la marca de Gusta Jaén. También estamos haciendo, vamos a realizar en breve, vamos a comenzar fan trip con periodistas, con vosotros para daros a conocer también esas empresas que elaboran esos productos de enorme calidad en nuestra provincia. Estamos también inmersos en una caravana de Gusta Jaén, que lleva ya un par de semanas recorriendo los municipios de nuestra provincia y que va a recorrer todo y cada uno de los 97 municipios, que en Linara vamos a tener también presente el día 11 de marzo. O estamos haciendo también actividades para que la ciudadanía conozca y visite esas empresas que pertenecen a la marca de Gusta Jaén. Como digo, esos mercados locales, ese mercado local como el que vamos a celebrar el día 11 de marzo, el próximo sábado, con un doble objetivo. Por un lado, el que las empresas, esos empresarios de Gusta Jaén puedan dar a conocer sus productos a la ciudadanía, puedan dar a degustarlos, conozcan esos productos que elaboran, pero también que sirva a la ciudadanía para conocer, para aprobar esos productos, que muchas veces, por desconocimiento, por no estar a nuestro alcance, esos mercados locales facilitan esa conexión. En definitiva, estamos hablando de productos de calidad, de productos de kilómetro cero, productos sin intermediarios, frescos y también algo importante, como es el respeto al medio ambiente, como digo, por esos productos de kilómetro cero, que evitan grandes desplazamientos, el que tengan que tener envoltorios de plástico o pasar un tiempo en cámara frigorífica. Una marca de Gusta Jaén que tiene ya 255 empresas adheridas desde el 2013, más de 3.000 referencias de productos y algo que consideramos que es fundamental. Más de 2.000 empleos fijos y directos los que están generando esas 255 empresas. Y un mercado local, el que vamos a llevar a cabo el día 11 de marzo, en la plaza del Lugarillo, un espacio que ya está habilitando el ayuntamiento. Ya hemos tenido diferentes visitas y reuniones para, como digo, en colaboración con personal del ayuntamiento, con policía local, que ese día esté todo en orden, como digo, para celebrar lo que queremos que sea una fiesta, una fiesta familiar, una fiesta entre amigos, para no solo poder degustar, no solo poder comprar esos productos de esas empresas de Gusta Jaén que van a estar allí ubicadas, sino que también vamos a tener show cooking, vamos a tener actuaciones musicales, va a haber una zona infantil para los más pequeños y, además, vamos, también le hemos cedido la barra para completar toda esa jornada, que queremos que sea una jornada aproximadamente entre 12 y 8 de la tarde. Como digo, le hemos cedido la barra a la Escuela de Hostelería Envero, de aquí, de Linares, para que ellos también nos puedan degustar con sus creaciones que están realizando. La Escuela de Hostelería puedan degustarnos con esos platos de productos típicos de nuestra provincia, con esos platos con productos de Gusta Jaén. Por ello, como digo, en esa jornada vamos a tener degustaciones de platos confeccionados con productos de Gusta Jaén. Vamos a tener también una zona infantil con talleres y actuaciones en vivo para los más pequeños. Vamos a tener también la actuación de un grupo de música local, Star Blue Big Bang, que va a actuar aproximadamente al mediodía para amenizar aún más esa jornada. Como digo, va a haber también esa barra que va a estar a cargo de la Escuela de Hostelería Envero y que también nos van a degustar, van a dar a degustar platos elaborados por ellos mismos. Y, por supuesto, va a estar ese mercado local con empresas de nuestra provincia, algunas de ellas de aquí de Linares, con una amplia variedad de productos, desde dulces, embutidos, quesos, vinos, cervezas… En definitiva, todo ese amplio repertorio de productos que componen de Gusta Jaén y que durante ese día 11 los linareses van a poder degustar, van a poder probar y, por supuesto, van a poder también comprar esos productos de degustaje. Yo, poco más, agradecer y reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Linares porque no abra sus puertas, porque permita que la ciudad de Linares pueda disfrutar de esa jornada festiva el día 11 de marzo, que puedan conocer y degustar esos extraordinarios productos que se elaboran en nuestra provincia y, por supuesto, invitar a los linareses, a las linareses y a todos los habitantes de la comarca de Linaria que acudan a esa jornada, porque, como digo, creemos que va a ser una jornada festiva, una jornada no solo para compartir con amigos y familiares, sino también para poder conocer lo mucho y bueno que se produce en nuestra provincia.